La biblioteca se inauguró en febrero del año 97. Es un espacio abierto donde todos los espacios profesionales y para los usuarios están interconectados y donde no hay barreras ni arquitectónicas ni de interacción con los usuarios. Los servicios que ofrecemos son, aparte de préstamo, devolución, información bibliográfica, que son nuestros grandes pilares, pero que realmente dan sentido a muchas más actividades. Lo que hacen es integrar el barrio en la biblioteca y la biblioteca en el barrio y en el distrito y ser un punto de referencia. Actividades culturales, charlas, conferencias, clubes de lectura, talleres de poesía, de escritura, talleres infantiles, conmemoración de eventos específicos, semana de la ciencia, semana del álbum, literatura infantil y sobre todo, y lo que es muy importante, es una actuación mano a mano con otras instituciones del distrito. Y bueno, somos un punto de referencia hoy por hoy en el barrio y que lo que pretendemos es dar a conocer nuestros servicios, la biblioteca y todo lo que conlleva. Esto hace que se diseñe una campaña que se llama Almohadilla Lee Madrid más 60. Entonces ese proyecto lo que hace es que haya actividades especialmente diseñadas para los mayores del distrito que gozan de una gran aceptación. Hay un taller de arte en estos momentos, hay otro taller de genealogía, hay talleres tecnológicos. Luego en nuestra biblioteca es un núcleo muy importante, que es un perfil muy activo desde el punto de vista cultural en nuestro distrito y en la biblioteca. Se creó en una parte de la biblioteca una sección de romántica, otra histórica, negra y de biografías. Entonces ahí lo que hacemos es poner las novedades y los libros más leídos de ese género. Tu trabajo tiene una validez inmediata cuando atiendes a un usuario, no es como otro tipo de trabajos que no lo ves de forma tan inmediata. Y os cuento que en esta segunda planta tenemos el punto joven, donde tenemos la comiteca más luego la literatura juvenil. Creo que es de las mejores colecciones de cómic que tenemos en las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. También en esta segunda planta tenemos dos centros de interés, uno árabe y otro rumano, con libros en estos idiomas. En la primera tenemos la zona LGTBI y luego también otra zona de accesibilidad, donde tenemos libros en letra grande, los audiolibros y libros en lectura fácil. Y también contamos, como todas las bibliotecas, con una base que es la del Fondo Madrid, que es todo lo que tenemos de Comunidad de Madrid y que está siempre fijo.